¿Cuál fue el partido de la final? Sí, con un buen juego, al final con la zona como decías vos, lo terminó complicando Baldu y por eso se quedó con el partido o dónde estuvo la clave? Sí, yo creo que esa fue la clave, nos cambiaron de defensa individual a zonal y no supimos cómo atacar, tomamos malos tiros, tuvimos pérdidas y ellos nos corrieron, se nos ganaron con la zona y corriendo no, creo que ahí quebraron el partido a favor de ellos. ¿Qué le faltó a Boca el jueves, qué le faltó el miércoles y hoy? ¿Qué le faltó para tener un poco más de suerte quizás? No, la verdad que no creo que no se suene, por ahí un poco más de concentración y creo que un poco más de juego de pase nos hubiera ayudado a romper la defensa dura que no jugaban los dos equipos. La verdad que los dos equipos nos jugaron duro y a veces al apresurarnos jugábamos a favor de ellos y creo que nos faltaron pases para poder romper esa defensa. Sin la clasificación en el Super 8, con este final favor que se termina, ¿ahora qué queda para Boca? ¿Cómo se sale este momento? No, tenemos que limpiar la cabeza con error positivo porque no podemos apujar en la liga, hay que empezar de cero, trabajar de cero, construir de nuevo. Y para los partidos que se nos vienen que van a ser muy buenos. ¡Gracias!